Cuando se trata de buscar un complemento perfecto a nuestros atuendos, la mejor opción siempre será un accesorio. Por tal razón estuvimos visitando la diseñadora de accesorios Olga Lucía Gómez, una artista orgullo de nuestra región, reconocida a nivel nacional e internacional. Ella nos contó un poco de lo que ha sido su carrera. Yo fui la pionera en el Huila en accesorios fashion. Generalmente los míos son muy vistosos desde mi inicio. Van con mi personalidad. Siempre he sido una diseñadora que he estado muy inquieta en el tema. Siempre quiero ir más allá. Para esta diseñadora no existen límites. Hablamos sobre sus experiencias en otros escenarios. En Italia tengo una amiga en Trieste que recién empecé con accesorios muy... Empezamos en esa época con que querían cosas muy ecológicas, cosas naturales y me metí mucho en el tema que fue... Uy, que fue éxito total. Fue una colección divina, que fue con materiales como los que hacen en las aguas, que era con hoja de plátano. Cogimos todo lo que hacían nuestros artesanos. Es que definitivamente Olga Lucía Gómez es una mujer muestra de perseverancia. Aquí nos adelantó un poco de lo que viene para el 2015. Olga Lucía Gómez es empresa definitivamente. O soy empresa porque es que vale la pena. Definitivamente en los años que yo llevo trabajando me doy cuenta que todo Colombia quiere mi producto. El exterior, Vancouver, que de todas partes, de Italia, de todas partes, de Miami, piden el producto. Todo el mundo dice que eso suyo es muy lindo, Olga Gómez. No, necesitamos que Olga Gómez sea la gran empresaria porque por todas partes queremos esos aretes, queremos esos accesorios que no son los que todo el mundo tiene. Entonces, ese es el proyecto para el 2015. Para el Día de la Mujer, todas las suscriptoras del diario La Nación podrán disfrutar de un collar de esta reconocida diseñadora huilense. Deberán recortar el cupón que aparece y circula con nuestro periódico. Es el Día de la Mujer. ¿Qué significa una mujer? Una mujer es una persona elegante, es una persona delicada, es una persona de exigencias. Yo dije, no, qué bonito una rosa. No, definitivamente una rosa abarca todo el tema de una mujer. ¿Qué puedo decir yo? Es elegancia, es femenino. Y entonces dije, una rosa, como yo manejo los temas, que mis temas son con realce, este es llevado a la realidad. Es tal cual una rosa llevada a la realidad. Finalmente los dejamos invitados para que se suscriban ya a nuestro diario y puedan hacer parte de este y muchos más regalos que tiene La Nación para ti.